Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según sea la hora, estamos aquí en la salita de la belleza de My Cosmetic Surgery. A mi lado, Mariela Valdivia, que siempre me acompaña, y una personita nueva que nos da muchísimo gusto y muchísimo placer que esté con nosotros Rachel Cruz, a la que le damos la bienvenida, y bueno, los invitamos a ustedes a que estén en sintonía durante una hora para que sepan todo lo que se hace en la clínica, lo maravilloso que se hace, lo contentas que están los pacientes y las pacientes, en fin, para que lo sepan todo. Además, vamos a tener en el estudio a muchas pacientes satisfechas para que les brinden su testimonio y para que usted sea parte de esa historia tan apasionante que tiene cada una de ellas. Y por supuesto, para que las conozca un poquitico más también como seres humanos, para que se sientan felices como salieron ellas de My Cosmetic Surgery. Y para que sepan todo lo que se hace en la clínica, así que no se separe, pero mientras tanto vaya marcando 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Si quieres que tu cuerpo sea una sensación, My Cosmetic Surgery es la solución. Lo dice esto Miami, está pegando las redes, cántalo para que se te pegue 305-264-9636. Bueno, estamos aquí en la Salita de la Belleza y queremos invitar a dos pacientes que se han hecho procedimientos en la clínica y que por supuesto en el transcurso del programa ustedes verán qué se hicieron y van a ver ahora cómo quedar. Van a ver el antes, el después, el durante y además nos van a contar cómo se sienten después de la cirugía, cómo les ha ido, cuál ha sido la reacción de sus familiares, de sus amigos, cómo les ha cambiado la vida. Así que queremos invitar a la ID y a... Hola. La hermosura, por favor, adelante, adelante, ¿cómo están? Gracias. Quisiera comenzar preguntándole a Yanai, para romper el hielo, porque sé que Yanai es muy buena comunicadora, además de la ID también, ya lo sabemos, pero quería que me comentaras, tú eres paciente de My Cosmetic Surgery desde hace muchísimo tiempo, te realizaste el procedimiento de láser por mucho tiempo y bueno, luego decidiste realizarte la cirugía cosmética. ¿Qué te embulló? Bueno, la verdad es que yo no estaba gordita, pero tenía unos rollitos y las nalguitas no estaban tan paraditas. Tú sabes, así que yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy para My Cosmetic Surgery y de verdad que... y yo hacía ejercicio, que es lo más lindo de todo, pero yo dije, el ejercicio no me va a dar el cuerpo que yo quiero. Así que eso fue lo que me llevó. Es que el cuerpo hay que ayudarlo. Exactamente. Uno puede hacer ejercicio, uno come bien, pero también una ayudita no viene de mal. Ahora todo está paradito. Exacto. Y qué te decía tu familia, qué te decían tus amigos una vez que decidiste venir a nuestra clínica a hacerte, porque ya sabían que te estabas haciendo el procedimiento de laser, pero una cirugía cosmética, una decisión importante, ¿cómo lo tomaron? Mira, en mi casa siempre me han apoyado con eso, pero mis amistades no. Y aquí hay mucha gente que dice, no te hagas las nalgas porque se ven fake, falsas, pero todos se quedaron con la boca abierta. Porque se ven súper naturales y se ven muy bonitas, la verdad que sí. Es que My Cosmetic Surgery, Susana, los doctores son escultores, como siempre nosotros decimos. Ellos saben cuál es tu medida, cuál es la medida según tu talla, según tu peso, según lo que necesites por el ancho de caderas. Así que en tu caso estuvo todo puestecito en su lugar y ahora miren, ella ya era modelo, sí, se va a parar ahora mismo, pero quiero contar una historia. Estábamos Susana y yo justo antes de hacer un en vivo para Facebook, que ha dado mucho de hablar en las redes sociales, nuestra salida en vivo. Y estaba Yanai por ahí para ver al doctor Jeffrey. Y Braily, nuestro director, me decía, hay una muchacha ahí, hay una muchacha. Y yo le decía, pero espérate, es que tenemos el en vivo, no, no podemos perder esta oportunidad, hay que grabar el testimonio de ella. Y la fuimos a buscar. Susana grabó con ella. Y Yanai, la verdad es que está estupenda. Después de eso hasta la seguimos contratando como modelo y ha tenido varios trabajos en otros lugares porque le ayudó muchísimo a su carrera. Sí, no, la verdad que sí. Aquí en Miami, tú sabes, como dicen, hoy en día una operación es algo muy común. Años atrás era diferente, pero hoy en día todo el mundo se hace una cirugía y no te critican tanto. Ya tú ves, y cuando uno está feliz, eso se nota. Y eso llama mucho la atención. Y es una energía que tú sueltas que es completamente diferente a como yo me sentía antes. Es que la actitud cambia. La actitud cambia. Además, una cosa que yo quería decir, que hace un tiempo atrás, sobre todo aquí en los Estados Unidos, los cuerpos que estaban de moda eran los cuerpos más bien anglos, que son sin grandes curvas y eso. Pero yo creo que la fuerza de los latinos ha impuesto esa curvatura y esa cantidad de todo, abundancia en cuanto a las medidas y tal. Y yo creo que eso es algo interesante. Por ejemplo, hace unos años la primera cirugía que se realizaba en el mundo entero era el aumento de senos. Y ahora la primera cirugía que se realiza en el mundo entero es la liposucción y el fat transfer. Y muchas de esas amigas tuyas seguramente que te criticaban, sencillamente porque no se podían llegar a ser el cuerpo que tienes tú ahora. No, es que volviendo a lo que estábamos hablando, obviamente los familiares se preocupan. Las personas quieren que luzcamos bien y de alguna manera siempre tenemos un poquito de temor. Claro. Pero siempre dejamos muy claro que nosotras tenemos una idea de cómo queremos lucir, pero no siempre esa idea es la que tiene que ejecutarse. Para eso están los doctores, pues obviamente para que nos digan, para que nos ayuden a escoger el tamaño ideal para nuestro cuerpo. Yo creo que esa es una de las ventajas que tiene la clínica, que lo hicimos todas totalmente naturales. Sí, obviamente. Y también quiero decir una cosa que a mí me sorprendió mucho. Jeffrey Lagrasso es americano y él más o menos habla español y él entiende todo. Pero a mí me sorprende que un doctor americano te deje un cuerpo como si lo hiciera un doctor latino. Tú me entiendes, porque él te deja el tipo de cuerpo como que, ¿sabes? Las curvitas, las cinturitas. Porque él ha tenido que acostumbrarse ya, porque vive, claro, porque vive aquí en Miami y ha empezado a acostumbrarse a esa. Y además se siente, lo gracioso de Jeffrey es que se siente orgulloso cada vez que... Yo no puedo decir las cosas que dice Jeffrey cada vez que le pasa una apacita, sobre todo cuando tiene más confianza, ¿no? No con todas, pero con las muchachas de la clínica y todo, las cosas que dice tan graciosas sobre este, este, es mío, esto es mío y este mío. Sí, porque se pasan tantas veces por las manos de Jeffrey para verse, para saber cómo quedaron, porque no es un trabajo que culmina el día de la cirugía. Eso es muy importante, es un trabajo que se extiende. No te ven únicamente las enfermeras después, te ve el doctor muy muchas veces. Y ya se conocen, son amigos, por eso entonces está esta confianza de poder decir, oye, eso es mío, porque eso lo hice yo. Miami es una ciudad de mujeres a la medida y My Cosmetic Surgery las hace, pero bien, bien, bien. Yo quisiera que te pararas entonces para que todo el mundo pudiera disfrutar realmente de esa felicidad, de esa felicidad, ser parte de ella. Otra vueltecita, por favor. Mira, yo feliz, feliz, feliz. Qué bien. Yanai, Yanai, realmente quedaste estupenda y yo te felicito. Ese procedimiento del hipocontránfer es realmente uno de los más demandados y, bueno, realmente muchísimas felicidades. Gracias. Ahora vamos al cuartico del doctor, porque uno de los doctores de My Cosmetic Surgery tiene unos consejos sobre lo que no se debe hacer antes de la cirugía. Pero después regresamos aquí. Mientras tanto, no pierda el tiempo. Marca el número 305-264-9636. Si no lo recuerdas, cántalo para que se te pegue. La principal preocupación de todo cirujano que respete su trabajo y que, además de su principal preocupación sea el bienestar y la salud del paciente, el bienestar del paciente como tal, debe tratar de llevar a la cirugía al paciente en óptimas condiciones. Una de esas cosas que permite que sean óptimas condiciones es precisamente qué se está tomando antes de la cirugía, qué se está haciendo antes de la cirugía. Y hay cosas que se subestiman porque son de nuestro quehacer diario las llamadas cosas naturales, pero es que las cosas naturales tienen influencia sobre el cuerpo también. Cumplen, hacen determinadas, como mismo hacen otros medicamentos, hacen determinadas funciones en nuestro organismo. Entonces hay múltiples medicinas naturales y tradicionales, de las cuales hay una lista bastante extensa, como el té, diferentes tipos de té, el ginkgo biloba, el ginger, el ajo, es interminable, son unas cuantas, son unos cuantos medicamentos que nuestra población normalmente los toma por diferentes razones, para estar más saludables, pero que en la cirugía aumentan el sangramiento durante y después de la operación. Lo cual es catastrófico porque puede dar al traste con el resultado de la cirugía. Y entonces lo recomendable es que todos estos tipos de medicamentos naturales y los no naturales, que son sintéticos pero que influyen en la coagulación, como son la aspirina, el plavex, la vitamina E, las multivitamínicas que contienen vitamina E y otros medicamentos, se deben suspender alrededor como mínimo dos semanas antes de la operación. Esto garantiza de que ya donde ellas actúan en el cuerpo se haya ido el efecto del medicamento y entonces no existe este riesgo de sangramiento y el resultado de la cirugía puede ser mucho mejor. Hay otras cosas que influyen también en el éxito, por ejemplo la anestesia, durante la operación como son las bebidas alcohólicas, deben tratar de evitarse en los días previos a la operación porque no es igual la inducción de la anestesia en los días previos a la operación cuando hay gran ingesta de bebidas alcohólicas. Vale la pena darse un mes más, dos meses o tres meses en el caso del cigarro, 15 o 21 días, en el caso de estos medicamentos y cosas que hemos mencionado pero garantizar un buen resultado y es preferible seguir estas instrucciones y que todo salga bien integridad física y bienestar del paciente que es nuestra principal preocupación y además de también tranquilidad de espíritu y buen resultado para el cirujano que al final es lo que lleva a una buena reputación y a que los casos tengan el mejor resultado posible. Muy sabios estos consejos del doctor Fabián Fontaine que son los consejos que dan todos los doctores de My Cosmetic Surgery. Es importante que ustedes escuchen bien todas estas indicaciones antes de someterse a cirugías y procedimientos cosméticos porque por lo menos en nuestra clínica la seguridad es sumamente importante, ese es un patrón que nosotros siempre seguimos al pie de la letra nadie se opera si está digamos fumando, si es fumador activo y hace muy poco tiempo que dejó de fumar nadie se opera con algunas condiciones médicas, al contrario, nosotros mandamos tratamientos para que estas personas puedan bajar niveles de azúcar, de colesterol, en fin pero es muy importante que sepa todo el mundo que la seguridad de nosotros, bueno, no por gusto somos la clínica número uno de toda la nación y en eso influye mucho que los pacientes se sientan seguros en nuestras manos. Quiero concluir la conversación con Yanay, primeramente preguntándole cómo te ayudó en tu vida íntima, en tu vida personal, amorosa, el procedimiento que te realizaste. Bueno Mari, si antes tenía una autoestima en 6, ahora la tengo en 20, ¿ok? La autoestima sube mucho, uno tiene más seguridad, tú sabes cómo somos las mujeres, a veces vamos y decimos ay, pero, ay, la está mirando, ay, ella tiene, tú sabes, ahora no, ya no, o sea, estoy, me siento segura al 100%, de verdad que sí, la autoestima cambia, sube demasiado y es muy importante para uno también. Entonces sin duda recomendarías Michael's Merit Surgery y aquellas personas que están pensando hacerse un arreglito. Al 100%, al 100%, de verdad que sí, para todo el mundo que se quiera hacer un arreglo, vengan a mes con Merit Surgery. Muchísimas gracias Yanay. Por nada. Bueno, siempre comentamos Susana, perdóname, que la actitud cambia, que uno se enfrenta a la vida, cuando uno se siente bonito la actitud es diferente, uno siente que se puede comer el mundo, tú puedes ponerte el vestido más bonito, puedes ponerte el zapato más bonito, puedes comprarte lo más caro de la tienda, que si tú no te sientes contenta con la base, con el cuerpo, eso no vale de nada, puedes ponerte una ropa bien sencillita y tienes tu autoestima y tu cuerpo bonito y te comes el mundo. Es verdad, y siempre estás ready to go. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres salir? Sí, todo te queda bien, tú sales, todo te queda bien, te lo juro. Pero también yo quería dirigirme a esas personas que, porque como tú dijiste, tú eras una persona delgada, lo que hiciste fue moldearte tu figura, mejorar tu figura, pero hay personas que por razones diferentes han aumentado mucho de peso, han perdido el peso, esa figura que tenían hace, no solamente cuando eran jóvenes, porque la paciente que voy a presentar es joven, muy joven, pero que sí por alguna circunstancia perdió esa figura y perdió su autoestima también, perdió la felicidad, perdió la confianza en sí misma, sin embargo, con empeño, con voluntad y con la ayuda también de My Cosmetics, lo ha recuperado todo, ha recuperado su figura, ha recuperado la felicidad, ha recuperado la autoestima y ahora quiero que la ID nos cuente exactamente cómo ha sido su proceso desde que comenzó, desde que empezó a sentirse mal, hasta ahora que está rozagante de felicidad. Bueno Susana, muchas personas ya vieron los videos y han visto más o menos algunas de mis entrevistas, más o menos saben que yo casi llegué a pesar 300 libras. Para algunas personas lo típico en Miami, 300 libras no es tanto, yo también soy alta, no se veía tanta la diferencia, pero el problema no es el número de la pesa, el problema es cómo me sentía por dentro, que yo a pesar de haber sido deportista, haber hecho tanto ejercicio, haber sido capitana del equipo de voleibol, de básquet, llegar que no podías caminar una cuadra porque te falta el aire, o subir unos escalones porque te daba mareo, o simples pequeñas cosas que uno decía, pero cómo, si yo antes corría un maratón si quería, pues precisamente hay niveles en el cuerpo que uno dice hasta aquí, mi cuerpo empezó a enfermar completamente y no por otras enfermedades como la diabetes o enfermedades crónicas, no, la obesidad en sí que es una enfermedad. Bueno, menos mal, menos mal que no llegaste a enfermarte de diabetes, de hipertensión, de tiroides, hay que ver el lado positivo, pero es que la obesidad lleva a ese punto, o sea, no es lo mismo estar, yo siempre lo digo, no es lo mismo estar pasado de peso que empezar a estar obeso, que es cuando ya no tienes control sobre tu cuerpo, sobre tu peso, pero bueno, ahora, continúa la... Cuando el médico pone obesidad mórbida, quiere decir que la obesidad está causando problemas médicos ya en la persona. Y problemas médicos y problemas psicológicos, porque cómo te sentías tú. Ya eso psicológicamente es horrible, a verte en el espejo, a probarte la ropa que te queda mal, las tallas que van aumentando, y tú dices, pero si hace un mes tenía 18 y ya voy por 24. Es bien incómodo, bien difícil. Y la sociedad en sí bastante tiene mucha presión arriba de uno en cuanto a cómo debes lucir para hacer la imagen perfecta. Entonces ya los médicos dijeron, mira, tienes que hacer algo. Mi médico me recomendó la cirugía bariátrica, yo me hice lab band, y después de esa cirugía, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ejercicio, dos horas al día, mis comidas, seis veces al día, tres comidas cada tres horas, todo ese empeño, sacrificio, porque yo decía, yo no puedo esperar a llegar a ser diabética o tener un problema de tiroides o morirme por un paro cardíaco, por grasa, no, no puedo llegar hasta ese punto. Mi objetivo fue ese, cambiar, y después de bajar de peso llegué a la otra. Ahora, la idea, vamos un momentico atrás, porque cuando tú llegaste a la clínica, la primera vez tú pesabas las 300 libras. Pero justamente por la seguridad que nosotros le ofrecemos a los pacientes, los doctores te dijeron, con ese peso no te podemos operar. Y entonces fue que la ID tomó la decisión de hacerse su cirugía del estómago para poder bajar de peso y poder hacerse su cirugía cosmética. Lo cual quiere decir, o sea, estoy diciendo dos cosas que hay que cuidarse, que no se puede llegar a esos pesos y además que en My Cosmetic Surgery te vas a sentir siempre segura, porque no es nuestro propósito hacerte una cirugía por hacértela, sino sencillamente te la hacemos cuando en realidad tu vida y tu salud no corran ningún riesgo. Vamos a hacer una pausita a la ID porque tu historia es bien interesante y vamos a ver un fragmento, vamos a comerciales, vamos a comerciales y después vamos a ver un fragmento de la cirugía. Pero antes de que nos vayamos quiero decirles que la cirugía de la ID se transmitió en vivo. No podemos transmitirla completamente en el programa, pero cualquiera que la quiera ver puede ir a nuestras redes sociales, a Susana Pérez, My Cosmetic Surgery, My Cosmetic Surgery Miami, Armando Labrador, My Cosmetic Surgery, están ahí en pantalla. Puede ir, puede ir atrás y puede ver la cirugía completa de la ID transmitida en vivo. Así que vamos a comerciales y después regresamos y seguimos conversando con la ID, con Mariela, con Rachel y con todas las invitadas que todavía están por llegar. Oye, ¿y este será el lugar? Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Sí, aquí mismo, aquí mismo es. Que me lo dijeron, My Cosmetic Surgery, ese mismo es. Sí, sí, sí. ¡Qué grupo! ¡Mira para allá! ¡Qué clase de recurrencia! Yo me tengo que meter por las maquinitas. ¡Eh, eh! ¡Con calma! Todos vamos a pasar, pero con organización. Pero yo tengo preferencia, estuve 28 años en comisión. Sí, lo dejamos pasando primero. Oye, la organización, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ise fue maquinita! Resulta que soy usted. Invierta en ti. Haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. ¡Qué bien que éramos! ¡Carmín, perfecto! Oiga, no te creas ningún cuento que la verdad está aquí, My Cosmetic Surgery, 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, 305-264-9636, invierte en ti, hace realidad tus sueños en la clínica número uno de toda la nación, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, los mejores precios, el mejor financiamiento y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Y me hizo un momento de seno, todo está espectacular. Me siento súper estupenda, fenomenal. Muy contenta, muy complacida con todos los doctores aquí, con los enfermeros, una atención súper. Me siento estupenda, no me imaginé que me hubiera sentido así. Todo se superó, me siento verdaderamente maravillada con este nuevo cuerpo y verdaderamente todo hasta ahora muy bien. Todas mis expectativas fueron cumplidas, la verdad, quedé muy satisfecha. Tengo hecho una liposucción, también tengo hecho los senos y quedé encantada con los resultados. Estoy feliz, la atención, los médicos, la seguridad, la limpieza, todo, estoy feliz. Estoy muy contenta con mi recuperación y por todas las cosas aquí que he vivido que ha sido muy bueno. Estoy súper agradecida, súper contenta. De verdad que he realizado mi sueño. Llama ya, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. La gente me pregunta, ¿de dónde sacas su belleza latina? Me meto por la maquinita de My Cosmetic Segery, donde los sueños con curvas se hacen realidad. Tummy top, liposucción, Brazilian butt lift, aumento de senos, eliminación de arrugas y várices, todo en un solo lugar. My Cosmetic Segery. Llama ya, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. Hola, mi nombre es Maylin. Me hice lipo con tranfe para estar así, bien lisita, con mi cuerpecito y poderme poner toda la ropa que quiero. Ahora soy como que un pecherito que todo cabe. Me encanta mi nuevo look. Te dicen piropo, te pitan. Y antes no sucedía porque no tenía este cuerpo. Ven aquí para que seas feliz como yo. Tenemos miles de historias, pero nosotros queremos contar la tuya. Ven a My Cosmetic Surgery y cambia tu vida. Llama ya. 3052649636. Niña, ¿tu papá es escultor? No, pero los doctores de My Cosmetic Surgery sí lo son. Mío. Porque somos la clínica número uno en todo el sur de la Florida. Número uno en doctores, número uno en trato y número uno en seguridad para la salud del paciente. Prepárate para este verano caliente. No lo pienses más. Llama ya. 3052649636. O cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. 3052649636. 3052649636. Ese es el número de la felicidad. Ese es el número de la belleza. Ese es el número que tú debes marcar. Para cambiar tu vida. Para cambiar tu cuerpo. Como hizo la ID con la que estamos conversando hace un ratito. Por si te conectaste, si encendiste el televisor en este momento. Estamos aquí compartiendo en la salita de la belleza de My Cosmetic Surgery con pacientes. Y en este momento estábamos conversando con la ID que pesaba. Originalmente cuando llegó a la clínica 300 libras. Se hizo una cirugía de gastro bypass. O sea, la banda gástrica bajó 70 libras. Y al final se pudo realizar su cirugía de tomitoc y liposucción en la espalda. Y estábamos conversando justamente sobre todo el proceso que había pasado. Sobre cómo se sentía antes. Y ahora quiero que me cuentes cómo te sientes ahora. Pues rarísima en el hecho de que ya uno sabía, como yo me había acostumbrado. Ya como resignado a ese peso. A verme así. Y entonces ya me había acostumbrado, digamos, a ese aspecto. Pero después el cambio es increíble. La ropa no me sirve. Tienes que gastar dinero en comprarte nueva ropa. Pero yo soy feliz comprando. Ese es el mejor dinero, cambiar el closet. Yo soy feliz comprando. Así que llenar de nuevo el closet, la ropa que te sirva. Ropa que ves que te va quedando grande. Porque muchas personas dicen, ¿y cuánto has bajado de peso? Esta cirugía no es para bajar de peso. Tu objetivo no es bajar de peso. No es bajar de peso. Tu objetivo es reducir tallas, es moldearte del cuerpo. Precisamente me mandaron en la clínica a bajar de peso. ¿Por qué? Porque mientras más perdida de peso, la distensión del tejido, de la piel, es más fácil poderte moldear. Y Jeffrey, como él te hace el cuerpecito y te lo moldea. Entonces, precisamente ya cuando se removió todo eso, es que la ropa te queda linda. Pero sí, lógicamente de 3X que uno usaba, bajas a XL. O de una talla 18 de pantalón, bajas a una 14. Pero no bajaste de peso. Claro, bajaste de talla. Pero increíblemente, yo sí soy de las pocas que he perdido 20 libras desde que me hice la cirugía. El objetivo también es ganar en salud. Porque siempre lo decimos que no únicamente cuando termina la cirugía, ahí termina el procedimiento. Usted tiene que cuidarse también. De la puerta para afuera empieza entonces el 90% casi de su cuidado, que es lo que la va a ayudar a mantener lo que el doctor hizo. Rachel, pero yo no creo que nadie que se haya pasado por todo ese sufrimiento, que haya pasado por todo ese momento, después decida, ya que tienes un cuerpo precioso, decidas engordar de nuevo. No creo que decidan engordar, pero sí no tienen la certeza, no tienen la certeza concreta de que no es magia, de que es un proceso que te ayuda, pero que tú tienes que ayudarte también. Tienes que comenzar a comer saludable, tienes que comenzar a centrarte en la salud desde todos los aspectos. Eso tienes que hacerlo desde antes. Y la idea, y todo el mundo, les propongo que veamos. ¿Cómo era la idea antes? ¿Te acuerdas? No quiero, no quiero. Vamos a ver un pedacito de su cirugía, que la tenemos ahí, y después seguimos conversando. Y mientras tanto ve marcando, ve marcando el número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. ¡Gracias! 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 Contiromente pasamos a drenar toda la área del abdomen que fue trabajo para que ellas empiezan a desinflamar! revisamos que la paciente esté perfectamente y comenzamos a tratar de mover su fascia para que la paciente drene bien por el centro corre el sistema linfático y vamos a tratar de llevar todo ese líquido acumulado al centro del abdomen el masaje no duele para nada, la paciente se siente muchísimo más aliviado es muy bueno que las pacientes sepan que estos masajes no duelen sino que se alivian mucho a los días de ser operada por último ya le colocamos a la paciente la lámpara de rayos infrarrojos esta lámpara nos va a ayudar a desinflamar más rápido a la paciente la paciente va a sentir mucho alivio, va a tonificar su piel pero su función fundamental es ayudarla a desinflamar queremos que todas las pacientes que tengan pensado hacerse un tratamiento estético sepan la importancia que es de los masajes de drenaje linfático ¿por qué? porque nos las van a ayudar a drenar bien y a no hacer fibrosis post quirúrgica después del tratamiento llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 ay que linda María Antonia cantando el número bueno cántelo usted pero no deje de marcarlo 305-264-9636 bueno queríamos despedir a la ID le agradecemos muchísimo a la ID todos estos testimonios todo este tiempo y lo único que te queda por decir es que mira la confianza que has tenido tú en My Cosmetic Surgery y con nosotros que tu mamá se opera pronto se va a hacer lo mismo que se hizo ella y también con la lipo en la espalda y por supuesto ella tuvo que esperar a que la ID se recuperara completamente para podérselo hacer ella porque si no ¿quién las iba a cuidar? como dice de un family business pero Susana ella también todavía le queda hacerse algunos arreglitos claro yo lo sé yo lo sé pero bueno no quería dar ese adelanto para la sorpresa para sorprender a todo el mundo antes de que te vayas por favor quiero que te pongas de pie para que todo el mundo pueda apreciar el cambio y los exhorto y los invito a que vean los videos de el antes y el después de la ID para que vean realmente el cambio en el cuerpo de la ID a pensar que ahí vivieron 300 ¿en cuántas parís? ¿en cuántas parís? que bien bueno gracias la ID gracias muchísimas gracias ahora seguimos con vámonos a comerciales a ver cuántas cosas se hacen en la clínica bueno tú lo sabes pero de todas maneras es bueno recordarlo mientras tanto vaya marcando 3052649636 y cántalo para que se te pegue invierte en ti haz realidad tus sueños porque tenemos los mejores doctores el mejor trato el mejor financiamiento los mejores precios y lo más importante la mayor seguridad para tu salud que bien que éramos camino perfecto cuidado oígame no te creas ningún cuento que la verdad está aquí My Cosmetic Surgery 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 3052649636 ven a My Cosmetic Surgery y descubre un excelente equipo de profesionales prestos a brindarte el mejor servicio una imagen vale más que mil palabras por eso también inauguramos instalaciones para ti conoce nuestros nuevos salones de cirugía y demás áreas de salud de la clínica estamos ubicados en la 73 avenida del South West número 60 y la popular calle Coral Way en Miami miles de pacientes satisfechos cambiaron sus vidas y hablan por nosotros realizamos aumento de senos Tommy Talk Brazilian Body Lift cirugía de la cara en los párpados Botox Juvederm Radiesi Restylane tratamiento para las várices eliminación de vellos con laser cavitación para la celulitis tratamientos faciales plasma para rejuvenecer la piel no pierdas el tiempo en otros lugares tenemos todo en un mismo sitio My Cosmetic Surgery llama ya y reserva una consulta gratis 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 305-264-9636 en todo momento que usted necesite llamar a la clínica porque quiera cambiar su vida nuestras operadoras le estarán esperando pero también siempre estamos pendientes por las redes sociales así que si usted quisiera podría darnos su numerito de teléfono por privado siempre y una coordinadora le facilitará todo el proceso y le dará toda la información ahora mismo quiero presentar a dos pacientes más son Angelina Castro y Sandra Irasema son pacientes muy queridas por todos nosotros como todos pero en el caso de ellas principalmente porque han hecho muy buena química con nosotros ya Angelina y Susana se conocían de antes y en el caso de Sandra que quisiera comenzar por ella Sandra llegó a nuestra clínica y era una paciente como otras interesada en los procedimientos luego a raíz de esa hermosa figura que le quedó se hizo promotora divulgadora de la belleza de la mujer independientemente de cuando sufres una condición médica o no en el caso de ella es además promotora para todas las mujeres que tienen la enfermedad del vitíligo y realmente bueno ha servido de modelo en muchas fotos el procedimiento le ha servido de mucho y nos hemos hecho amigas porque ya nos llamamos ya tenemos nuestros números ella ha venido una y otra vez a la clínica ha hecho en vivo con nosotros porque además en las redes sociales es realmente una reina todo el mundo la sigue así es así es Mariela después de yo haberme hecho la cirugía aquel cambio haberme ayudó muchísimo sobre todo en mis redes sociales en toda la fuerza además de todo lo que hago pero en las redes sociales de verdad mi cambio fue espectacular ¿cómo tú supiste de nosotros? que es una pregunta que siempre hago pero me gusta saber cómo digamos ¿por qué canal? ¿por qué canal supiste de nosotros? bueno además de a ver ustedes tienen por todas partes redes sociales por televisión pero sí mi comadre se había operado con Jeffrey y tenía un cuerpo espectacular y me quedé impresionada le dije ese es el cuerpo que quiero pero siempre tenía miedo nunca me había decidido porque en muchas ocasiones había ido ahí estamos viendo perdona que te corte estamos viendo exactamente tus fotos ese es tu antes y ese es el después fotos ya profesionales que te puedes tirar hoy como modelo que eres y Sandra wow realmente dicen mucho esas fotos tú las subiste a las redes sociales me etiquetaste a mí a nuestras redes de manera general así es así es no ha sido de verdad un cambio increíble de verdad muchísimas gracias sobre todo a My Cosmetic Society a todo el elenco completo porque de verdad que todos son muy profesionales y pues nada a través de mi comadre quedó muy espectacular dije ese es el cuerpo que quiero y de verdad tuve dos babies después de haber tenido mis dos bebés en mi segundo baby quedé muy muy gorda y el cuerpo nunca es igual oye Sandra a mí me gustan estos espacios porque muchas personas que nos están viendo todavía tienen algún tipo de temor y no llaman porque dicen ay si no quedó bien yo quisiera que usted persona que está en casa donde nos esté viendo se ponga bajo la piel de estas mujeres por ejemplo la historia de Sandra es una historia preciosa una historia de emprendimiento ella de muy pequeñita por una por una pérdida familiar muy grande adquirió la enfermedad la enfermedad del vitíligo y entonces hoy gracias a ese cuerpo gracias a que le subió la autoestima mira me erizo cuando hablo porque realmente es digna tu labor de felicitar tú puedes dar el ejemplo a otras mujeres se pueden sentir bellas pueden serlo igualmente y bueno quisiera que me comentaras un poquitico acerca de esta labor ¿cómo te ayudó en este trabajo de promoción que estás haciendo? bueno había muchos meses atrás digamos antes de yo haberme operado que si estaba haciendo esto pero el haberme operado fue mi cambio para que todas las personas redes sociales aquello fue un boom cuando yo comencé en todas las mis fotos de modelo todas las cosas que hago en mi campaña sobre todas las mujeres aquello fue un escándalo digamos que en una foto eran dos mil tres mil cinco mil likes aquello era wow y de verdad que me llenó mucha alegría decir este era el cambio que yo necesitaba así mismo yo te agradezco Sandra de verdad que hayas confiado en nosotros que hayas confiado en My Cosmetic Surgery que no hay que tener suerte porque usted va a estar en las mejores manos por eso nosotros nunca decimos suerte suerte en la cirugía así realmente muchísimas gracias es muy importante que usted que usted escuche este tipo de testimonios que vienen de personas reales que vienen para usted de su propia boca para que usted se sienta seguro y si no está seguro del todo todavía pues yo estoy segura que va a pasar cuando escuche toda la gama de procedimientos que existen en My Cosmetic Surgery lipocongelación una máquina renovada novedosa que usted también va a poder disfrutar acá My Cosmetic Surgery siempre está en busca de lo mejor de lo más avanzado de todos los tratamientos con los que usted pueda lograr la figura que quiera hay muchas personas que no pueden hacerse por una condición médica por distintas razones no se pueden hacer una liposucción nosotros buscamos la solución a ese problema y es esta máquina que justamente hace una liposucción pero frisando las células grasas para que nos explique todo el proceso en qué consiste el tratamiento y todo lo que usted necesita saber tenemos a María Antonia que es justamente la especialista en manejar esta máquina María Antonia te doy la bienvenida y te pido por favor primero en qué consiste el tratamiento Hola Susana buenas tardes el tratamiento consiste en hacerle una reducción a las células grasas que tienen diferentes áreas del cuerpo como son el abdomen los muslos los brazos y lo que es la espalda esos rollitos que tanto nos molestan debajo del ajustador la máquina frisa a menos 10 grados de temperatura por eso es que le ven estos pads anticongelantes que nos van a permitir que ella esté 50 minutos con la máquina puesta yo voy a proceder ahora a hacerle funcionar las copas a Mariela y no es un tratamiento para nada doloroso como ven ya ella empieza a succionar su grasa le colocamos la otra copa que nos va a hacer la otra parte del abdomen es conveniente que las personas que nos están viendo sepan que es un tratamiento con un resultado a largo plazo es decir como hay que emulsionar las células grasas poco a poco el organismo las va expulsando es un tratamiento que se ve sus resultados de 2 a 3 meses según la cantidad de células grasas que cada persona tenga este tratamiento es combinado con cavitación y lipolase que la máquina lo contiene y lo podemos aplicar sería muy prudente que la persona cuando se hace el tratamiento desfrizado que hay que esperar un mes y medio lo combine con las sesiones de cavitación hasta su próxima visita para su otra próxima ronda desfrizado y es así como la persona va a ver muy buenos resultados si hay muchas la persona es un poquito más gruesa que otra se necesita de 2 a 3 rondas desfrizado pero normalmente con 2 rondas ya la persona ve los resultados el tratamiento funciona para las personas que no llegan a ser personas obesas ya las personas obesas el tratamiento no le funciona porque son demasiadas células grasas a reducir y a expulsar entonces es un promedio de la persona que pese hasta unas 170 175 libras María Antonia se recomienda también que la persona que se esté haciendo este tratamiento puede combinarlo con ejercicios con dieta con tomar mucha agua justamente para poder eliminar esas células grasas que tú estás destruyendo porque estás congelando y después con el laser estás destruyendo es así lo entendí bien correctamente Susana el tratamiento funciona 100% combinado con una dieta que le podemos dar aquí en nuestro centro de cirugía y combinado con ejercicio el mismo día que se viene al tratamiento no se recomienda ir a hacer ejercicio porque el área queda muy sensible porque frisa a menos 10 grados de temperatura no se recomienda estar doblando el abdomen pero ya al otro día puedes continuar con tu vida normal pero sí con una dieta que se ajuste y bastante agua para poder que toda esa grasa que está emulsionada ella salga a través del sudor y de la orina Ahora una pregunta importantísima que quiero hacer a Mariela que nos está haciendo el favor de servir de modelo ¿Duele? No, para nada es que en My Cosmetic Surgery pocas cosas duelen de hecho yo creo que ninguna Lo que duele aquí es la belleza con la que salen todas las pacientes y todos los pacientes después de haberse hecho su procedimiento Bueno María Antonio quisieras agregar algo o tú crees que con esa explicación ya los que nos están viendo o las que nos están viendo Ah se lo pueden hacer los hombres también ¿verdad? Todo el mundo Oye, ese ¿sabes qué se me ocurre? Que ese es un regalo perfecto por el día de los padres Efectivamente los hombres pueden venir de hecho siempre hay muchos pacientes hombres para su gordito el abdomen y efectivamente se lo pueden hacer por el día de los padres y se puede hacer y se puede hacer en el abdomen y se puede hacer en la espalda en los brazos en las piernas y en los muslos también así que ya lo sabe aquí en My Cosmetic Surgery este Lipo Freeze no es doloroso no es invasivo tienes que combinarlo con cavitación combinando con dieta y vas a eliminar toda esa grasita esos chichitos que uno dice ay como me los quito ¿verdad Mariela? bueno pues aquí ya tienes la manera de quitártelo donde es My Cosmetic Surgery el número ya lo sabes pero te lo recuerdo 3052649636 cántalo para que se te pegue My Cosmetic Surgery 3052649636 y yo creo que definitivamente la mejor manera de corroborar la seguridad es que sus protagonistas estén en los videos cuéntame nada es que Sandra se había hecho ya el procedimiento de liposucción ya ya me había hecho los senos y dije bueno como estoy todavía competencia femenina por lo menos tengo que hacerme algo debo hacer la lipocongelación y por lo menos voy resolviendo queríamos queríamos darle las gracias a Sandra de verdad por haber estado aquí te lo agradezco muchísimo muchísimas gracias y sigue así en las redes sociales tan dinámica que me encanta verte me encanta ver tus videos en vivo y ganar una amistad sí exactamente eso es lo bueno de My Cosmetic que somos una familia grande una familia la que usted también se puede sumar porque siempre estamos captando gente nueva y quiero que Susana entonces también cuente una historia lindísima una historia de superación humana que es también la de Angelina Castro bueno Angelina es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo creo que es de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a este país y justamente la conocí en este canal y siempre mantuvimos la amistad aunque después ya yo no trabajé más aquí ni ella tampoco pero mantuvimos la amistad durante muchísimo tiempo y en un momento determinado ella me llama y me dice ay Susana mira tuve un niño después del embarazo engordé mucho tengo unos implantes demasiado grandes y necesito reducirme los senos y cambiarme el implante porque además también tenía una cápsula en el seno derecho bueno empezamos los trámites ella fue a ver al doctor se quedó encantada le gustó la explicación le gustó hicieron una buena química ella y el doctor Saya hasta que se operó siempre me llamó y me decía me faltan tanto tiempo para operarme dime para esquedular yo el trabajo y me falta tanto y ahora sí vamos a hacerlo dentro de un mes y vamos a hacerlo dentro de 15 días y así hasta que al fin se operó y bueno la dejo a ella para que cuente cómo se siente cómo ha sido ese cambio que era algo que la tenía tan molesta sí sí mira todos saben que yo siempre he tenido los senos muy muy grandes y después del baby crecieron muchísimos más esperando que bajaran nunca pasó tenía que hacerme la reducción hacía mucho tiempo pero entonces por miedo porque es un procedimiento bien grande perdóname estamos viendo estamos viendo parte de la cirugía de Angelina ahí sí una cosa un procedimiento muy muy grande me daba miedo entonces qué es lo que hacía me ponía los implantes más grandes para llenar la piel el error más grande del mundo bueno me los rebajo tengo un baby aquello es un desastre llega el momento donde no puedo ni respirar no puedo respirar hoy me puse los zapatos señores yo estos zapatos no me los podría poner ya yo me puedo poner mis propios zapatos porque aquí no hay nada o sea me ha cambiado la vida totalmente no solamente lo hice por estética lo hice por salud no podía respirar no podía hacer ejercicio para comer era un desastre yo tenía o sea me llegan a la mesa ir a un bar es una pena porque llegan ellas primero que yo entonces ellas se sientan en el bar o sea es horrible horrible pero y ya yo tengo 34 años estoy llegando la edad donde ya todo me lo siento y me lo sentía yo fui a My Cosmetic Surgery y le dije Susana esto hay que resolverlo y tenía mucho miedo porque era la primera vez en una operación bien grande no es un kitipón son unas cicatrices grandísimas y la recuperación y todo pero bueno para hacerle el cuento corto estoy súper contenta a la semana pensé que me podía comer el mundo saliendo de la operación después que llegué a mi casa yo subí esas escaleras como si no hubiese tenido senos en mi vida es lo o sea los dolores que tenías en la espalda me dijiste que enseguida se te habían empezado a aliviar enseguida yo no sabía si era que estaba así medio que dormía con la anestesia pero yo subí esas escaleras de mi casa como si nada me levanto todo lo hago con muchísima más energía y yo no me daba cuenta de eso yo no me daba cuenta pero aparte de todo una de las cosas que me dio muchísima seguridad es que el doctor Zaya me hizo tantos exámenes eso es horrible mira a mí nunca me habían hecho tantos exámenes para hacerme una cirugía yo me considero una mujer saludable y joven y yo decía pero por qué este doctor me hace tantos exámenes me decía Susana no es que hay que hacerlo Angelina porque hay que estar segura de todo me dio muchísima seguridad el procedimiento y todos los exámenes y todo lo que tú entras ahí realmente ves muchísimas personas que satisfechas y haciéndose cirugía estoy muy contenta ahora vamos a ver un momentico vamos a ir hasta la clínica que Braily está allá me están pidiendo la señal el pase hasta la clínica y está justamente tu doctor no en tu cirugía pero sí en otra y explica cosas bien interesantes así que regresamos recuerda ve marcando 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue si gracias en efecto nos encontramos en uno de los salones de cirugía de My Cosmetic Surgery junto al doctor José Sayas y su equipo gracias también a la gentileza de la paciente y de sus familiares quienes nos permitieron formar parte de este acontecimiento pero dejemos que sea el doctor quien nos explique que es lo que está sucediendo estamos operando a un paciente para hacerle un cambio de implante y una revisión del póker o del espacio o bolsillo donde se puso ese implante esta paciente tiene el antecedente de haberse hecho una mastectomía subcutánea dado que tenía una enfermedad fibroquística y eso le produjo que la mayor parte del tejido mamario lo perdieron durante esa cirugía precisamente para eso es el procedimiento también había que hacer una revisión del póker por el tiempo que hacía que ya se había hecho este procedimiento y tenía algunas abridas internas que hacían que la mama no se viera totalmente uniforme y simétrica pero bueno ya está corregido el problema en digamos un 90% yo creo que que todo va a salir bien en este apuesto ahora estamos cerrando la herida la herida la herida que se hizo actualmente se hizo por la cicatriz resecando la cicatriz que ya tenía de la primera cirugía así que no se añadió una nueva cicatriz al caso y como ustedes ven pues ya casi finalizada la cirugía vamos a dar los puntos subcuticular para cerrar definitivamente ya el caso dígame doctor con qué frecuencia tiene usted este tipo de casos de cambio de implantes y aumento de senos bueno en realidad esto no es tan frecuente como un breast implant por primera vez un breast augmentation por primera vez o aumento de senos se dice en español pero sí hay pacientes que llevan con la prótesis muchos años que por un accidente o por equimotivo perdieron tonicidad porque el implante perdió líquido y entonces hay necesidad de cambiar o bien porque el paciente ya llevó años con el implante o fueron implantes que se usaron hace más de 10 años o 15 años que no era lo que se están usando ahora como los tipos de implantes franceses que tuvieron algún tipo de dificultad o problemas entonces esos son los casos que vienen para hacer el cambio de implante ¿qué condiciones debe entonces tener una paciente para realizarse este tipo de procedimientos? no, la única condición es que tenga el implante con problema o que le está dando molestias pues se haya roto el implante etcétera o sea que si no hay esas molestias pues no aconseja tampoco que vengan al salón no, bueno como único que quiera ponerse a gusto de ella un implante de mayor tamaño que también existe eso ¿no? ah no, yo quiero cambiarme los implantes porque ahora me gustan más grandes o al contrario porque quieran reducirse ¿me entiendes? claro pero esas son las posibilidades que existen dentro de este tipo de cirugía lo que se llama un cambio de implante con reparación del póker o espacio donde ese bolsillo donde se puso ese implante originalmente bueno doctor ya la cirugía ha culminado ¿qué opina usted acerca de ella? ¿cómo la considera? ¿cómo la evalúa? bueno este caso realmente no es un caso difícil pero sí tenía algunos detalles que había que estar seguro de corregir antes de terminar en el caso había algunas sinequias en el bolsillo que estaban provocando una marca desagradable en uno de los senos y esto bueno pues hubo necesidad de resolverlo pero por lo demás fue un éxito la cirugía desde el punto de vista clínico ya está perfectamente bien y la cirugía concluyó exitosamente no hay problema bueno no queda más entonces que darle las gracias muchísimas gracias está saliendo ahora mismo en vivo en las frecuencias del canal 41 América TV tiene a cientos de personas a cientos de televidentes a muchísimas pacientes que en este momento lo están observando que vieron todo su trabajo en la cirugía de la paciente del aumento de senos con cambio de implantes entonces no queda más que devolverle las señales a Mariela y a Susana en los estudios centrales de América TV gracias y aquí sigo con Angelina con todas las invitadas con Rachel con Mariela ya casi estamos llegando al final pero quiero decirles que también la cirugía de Angelina la pueden ver completa completa la pueden ver en nuestras redes sociales así que no pueden perder esa oportunidad de ver testimonios de pacientes que están satisfechos cirugías que hacemos en vivo el otro día hicimos una cirugía en vivo y el señor porque es raro que un hombre primero que se haga una cirugía y segundo que se deje grabar y sin embargo estaba trabajando estaba con su él tiene una compañía de algo y estaba haciendo pedidos y haciendo llamadas mientras que se estaba haciendo porque era con anestesia local mientras que se estaba haciendo la liposucción o sea eso muestra la confianza en la seguridad que nosotros transmitimos en vivo nuestra cirugía sin ningún tipo de preocupación y sin ningún tipo de problema muchas cosas que el tiempo televisivo también no nos permite mostrarles así que tenemos Facebook tenemos Twitter tenemos Instagram tenemos Google tenemos YouTube tenemos todas las plataformas para que usted pueda encontrarnos y saber de buena tinta todo lo que hacemos oye me encanta ese sofá sí en otro tiempo no hubieran cabido tantas personas Mike Cosmety logró que en un solo sofá miren que hubieran tantas personas tantas muchachas bellas al mismo tiempo así mismo entonces yo creo que bueno lo que nos resta es despedir el programa el programa que ha estado realmente inundado de historias de superación humana y también de mucha belleza vamos a cantar el número más pegado en Miami Susana 305 305 264 9636 y cántalo para que se te pegue 305 264 9636 305 264 9636 Mike Cosmety por qué bye bye si quieres que tu cuerpo sea una sensación Marcos es la solución lo dices no Miami está pegando las redes cántalo para que se te pegue 305 12 496 36 36 36